Música Mezclando y incesión Agarradito de la mano Agarradito de la mano Tumadito en la arena Nena, noche más tripas Tengo tanto dentro de mí Que a veces me tengo miedo Quisiera ser libre, volar muy alto Y llevarte lejos Bendita locura Que no tiene cura No sale de mi mente Y a cada rato empiezo en tenerte Agarradito de la mano Tumadito en la arena Le encanta cuando no le canto Bajo la luna de Marbella Agarradito de la mano El tiempo se pasa volando Aquella noche de verano Cuando voy de tu reserogado Yo no soy Camilo Pero soy tu favorito Llámame la noche Pa' que yo te la haga rico Al ritmo de las olas Si quieres te lo repito Te miro, me miras Gritas, ay bendito Cuántas noches me la has perdido Sin tu valor Oh, eh, oh Cuántas lágrimas se ha derrotado En mi habitación Oh, eh, oh No me importa el dinero Si estás en mi brazo, amor Oh, eh, oh Y en la mente de vivir Somos tú y yo Loco de la cabeza Cuando miro su foto Fuego que me derrita Cuando miro sus ojos Muero Si no me llaman Siento el frío de enero Siento que eres el mapa Que me lleva a mi puerto Agarradito de la mano Con guayitos en la arena Le canta cuando yo le canto Bajo la luna de Marbella Agarradito de la mano El tiempo se pasa volando Aquella noche de verano Cuando miro es salvado Hoy la mosca Lame y co, bachata Me reñé Yo sueño tenerte Si te me muero Tú eres mi fuerte Hoy la mosca Lame y co, bachata Me reñé Yo sueño tenerte Si me muero Tú eres mi suerte Agarradito de la mano Tus maitos en la arena Le encanta cuando yo le canto Bajo la luna de Marbella Agarradito de la mano El tiempo se pasa volando Y de noche, de verano, puedo mirar tu reservado Hace tiempo llevo con la idea, vente conmigo si tú lo deseas Dime el lugar y a la hora que sea, yo puedo Sobre las doce yo estoy preparado, vamos a salir y te invito a un helado Tú pídeme lo que quieras Con tu traje de lunares tan bella, con tu amigo y un minito en la feria Ya te dieron que por ti me vieron así, tomando trago solo por ti Con tu traje de lunares tan bella, con tu banda de esta masa venga en la feria Ya te dieron que por ti me vieron así, tomando trago solo por ti Con tu manito de colores me mareas Yo voy a la feria solo contigo, dile a tus amigas que está conmigo Mi gente sabe que estoy perdido, quiero contarte niña por el camino Dime que pensaste cuando me diste, si es lo que buscaba, te sorprendiste Sabemos de este juego lo que consiste, me te acondenaba y me tuviste No, no lo sé Lo que debiste pero pareciste bien No, no lo sé Verás que vuelvo cuando tú me diste y me diste Hay con tu traje de lunares tan bella, con tu amigo y un minito en la feria Ya te dieron que por ti me vieron así, tomando trago solo por ti Con tu traje de lunares tan bella, con tu banda de esta masa venga en la feria Ya te dieron que por ti me vieron así, tomando trago solo por ti Con tu ronito de colores me mareas Me tiene la cabecita loca dando vueltas Y no por la gloria, por la forma en la que me besas Y más me rodea, más me bailas pa' que te veas Con tu abanito de colores me mareas Yīi, fam, in sesión Sintiendo tu calor, la luna y las estrellas mirándonos, recuerdo que el verano solo tú y yo, bebiendo bajo el sol y haciendo, y tu recuerdo me está matando, me pasaré la noche soñando que puedo sentir tu labio y aquí en mi pie. Solo acaríciame, te amúdame, y tu recuerdo me está matando, me pasaré la noche soñando que puedo sentir tu labio y aquí en mi pie. Solo acaríciame, te amúdame, amara Ignacia. Cada momento a tu lado es especial, tu beso a mí me hace viajar, lejos de este mundo quiero llegar, creen que lo ve y que a todos nos tendrá final, contigo no caeré un gay, pero es que todo fluya, no destruya como es, sufrimos en un castillo, yo tu reina, tu mi rey, este amor es sincero y para ti todo mi time. Dame la chance para hacerte feliz, tú estás pa' mí y yo estoy puesta para ti, confía pa' yo no quiera hacerte sufrir, mi amor es valido, tú solo confía a mí, te lo juro que este amor sí es real, y solo contigo yo quiero estar. Tu recuerdo me está matando, me pasaré la noche soñando que puedo sentir tu labio y aquí en mi pie. Solo acaríciame, te amúdame, y tu recuerdo me está matando, me pasaré la noche soñando que puedo sentir tu labio y aquí en mi pie. Solo acaríciame y te amúdame. Tengo otra copa de ron tontidos, amaneciendo pero no dormimos, en Santiago vamos a perrear, y en España luego recorrimos. Dicen las manos, hacemos bailar, España pa' Chile, la playa de allá, tan soñando mi flow flamenco. Sintiendo tu calor, la luna y las estrellas mirándonos, recuerdo aquel verano, solo soy yo. Sintiendo tu calor, bebiendo lo que estoy haciendo, y tu recuerdo me está matando, me pasaré la noche soñando que puedo sentir tu labio y aquí en mi pie. Solo acaríciame, te amúdame. Sintiendo tu calor, bebiendo lo que estoy haciendo, y tu recuerdo me está matando, me pasaré la noche soñando que puedo sentir tu labio y aquí en mi pie. Sintiendo tu calor, bebiendo lo que estoy haciendo, y tu recuerdo me está matando, me pasaré la noche soñando que puedo sentir tu labio y aquí en mi pie. Sintiendo tu calor, bebiendo lo que estoy haciendo, y tu recuerdo me está matando, me pasaré la noche soñando que puedo sentir tu labio y aquí en mi pie. Sintiendo tu calor, bebiendo lo que estoy haciendo, y aquí en mi pie. Sintiendo tu calor, bebiendo lo que estoy haciendo, y aquí en mi pie. Tranquila, tú eres venenoso, tu compas separa, yo sola me doblo. Son, son, será, 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 son, será, 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 tú solo te vas a quedar. Son, son, será, 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 son, será, será, tú solo te vas a quedar. Gitana, abre tu ventana, que yo sé que tú estás por mí. Muchacha, ven sal a merme, que voy de frente y te voy a decir. Sape, sape, bu, 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 sape, sape, bu, 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 sape, sape, bu, 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 bu. Son, son, será, 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 son, será, 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 tú solo te vas a quedar. Son, son, será, 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 son, será, será, tú solo te vas a quedar. Son, son, será, será, será Son, será, será, será Tú solo te vas a quedar Son, son, será, será, será Son, será, será, será Tú solo te vas a quedar En sesión. En sesión. En la vida no pensamos que la gloria es el dinero, pero, pero nos equivocamos. En sesión. 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 Yo estoy ruling Nos besamos pero somos homies Tú eres linda Yo estoy ruling Nos besamos pero somos homies Tú eres linda Yo estoy ruling Nos besamos pero somos homies Llega tarde Salí pa' donde estoy Pero termina en un teteo Después me fui pa' un punto Brega con un capeo Siempre llego tarde Me cojo siempre singando Tengo una negra en casa Que siempre tiene ganas Llega tarde a la cita Estaba con la Rosalía Las amigas que se besan Son la mejor compañía Llega tarde a la cita Estaba con la Rosalía Las amigas que se besan Son la mejor compañía Móletila como es Toquiste Rosalía Ella se arroca una bechuela Y yo le enrolo a la María Sabe mejor que lo te golpe Yo me la como todos los días Que yo la canto por bachata Y ella me canta por bulería Tú eres linda Yo estoy ruling Nos besamos pero somos homies Tú eres linda Yo estoy ruling Nos besamos pero somos homies Tú eres linda Yo estoy ruling Nos besamos pero somos homies Tú eres linda Yo estoy ruling Nos besamos pero somos homies Te tiro un besito a la mami Que me disfruta Le mordo cachete como si fuera una fruta Siempre llego tarde Pocame mi toda la ruta Le cubro la cara El tiempo como si fuera una fruta Pa' quitarme la rechura Y de ese acto tengo tiempo Poniéndome las prendas Pa' tirarme por el bloc A lectura vaginal De red de pa' Barcelona La reina de tu popola Tienemos la corona Tú eres linda Tú eres linda Yo estoy planos en secreto Las sueñas en punta Le tocamos estileto Uy, toki, estoy enamorada Uy, toki, tú eres de respeto Tú eres linda Yo estoy ruling Nos besamos pero somos homies Uy, toki, 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 okey Yo tengo un tristito y tango. Ese tango ya me lo sé. Yo cojo la cafetera y con la tetera me hago el café. Mire usted, mire usted, mire usted. La trepita la tiene vacía, y el culito le hace rom. Pa 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 pom. Ro pa pa pom, pom pom pom. Rom pa 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 pom, ro pa pa pom pom. Y ya se van pa' Turquía y se hacen completa Y se pone culito, la cara, pestaña y también la teta Turquía, ellas se van pa' Turquía, pa' hacerse completa Y se pone culito, la cara, pestaña y también la teta Espera, 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 déjamelo Oh my, cómo es Y no me te ve Subelo otra vez Pucha, cómo es Pa' que me distancia, sabes cómo me pongo Pa' que me distancia, sabes cómo me pongo Pa' que me distancia, sabes cómo me pongo Pero te es borracho, creo que estoy tocando el fondo Dile a tu novio, si te toco, lo voy a romper Que tengo todo el compasivo, estamos todos los reyes Hola y son mías, tú mirándome Si te es mal porque a su novio, a tu chico Dile a tu novio, si te toco, lo voy a romper Que tengo todo el compasivo, estamos todos los reyes Hola y son mías, tú mirándome Si te es mal porque a su novio, a tu chico Oye, ni no guardas Repítame I-N-O N-I-N-O Si no chocas las botellas, sabes quién soy yo Ya me gritaron los ojos claros con la sensación Me dijo que estaba soltera Y en sus ojos no queman la fe Yo la llevé en la cafetera Y ella me puso el café Me dijo que estaba soltera Y en sus ojos no queman la fe Yo la llevé en la cafetera Y ella me puso el café Ay Mami Dime el que vamos a hacer Y ya son las cuatro a la mañana y me matan las ganas que tengo a coger Pa' lo peor, pa' que sube tu cuerpo Chanel A ver como es tu piel, perdiendo de cero hasta cien Hasta cien No quiero un novio, no quiero un novio No quiero un novio que me amarre todos los días Que me diga tú eres mía, que me diga que eso no Que piquetón, piquetón yo tengo Cuando tú bajas, papi, yo vengo Que piquetón, piquetón yo tengo Cuando tú bajas, papi, yo vengo Tú sabes lo que pasa cuando subo al autobús Que me mareo, que me mareo, que me mareo, que me mareo Que me mareo, que me mareo Que me mareo Yo no sé qué quiere que haga, que la hacía riendo No la apagas, todavía estoy sufriendo Y yo no siento nada, todavía estoy riendo No voy a negar que no te olvides Ahora me acostumbré a vivir sin ti Ahora me llaman cada dos por tres Nuestra canción la tengo en repeat Lo pasaron lo contento Me voy pa' la calle Sorteo pa' que nadie me raye No fui un millón a nadie Pa' que nadie me falle Y si quieres más detalles Ya, ya no me buscas quien más Te mereces cada lágrima Nuestra amiga dice que me odia Pero soy su cara Ya, ya no me buscas quien más Te mereces cada lágrima Nuestra amiga dice que me odia Pero soy su cara Nuestra amiga que quieres que haga Que la haces riendo Y no te la apagas Te estoy sufriendo y yo no siento nada Te estoy riendo Que ni las putas panas, bebé Nuestra amiga que quiera que haga Que la haces riendo Y no te la apagas Te estoy sufriendo y no lo siento nada Te estoy riendo Y no te la apagas Ya te separaron nuestro camino Todos tus recuerdos ya los eliminó Aunque yo sé que tú tienes un culo asesino Te quedaste sola desde tu destino Dime, bebé, ¿qué vamos a hacer? Si tú me llamas me voy a responder Dime, bebé, ¿qué vamos a hacer? Ay, ay, ay Cúpida me falló Pero no sabe que soy un cabrón Tú eres mala y papala soy yo Y ahora me tienes tu excepción Cúpida me falló Pero no sabe que soy un cabrón Tú eres mala y papala soy yo Y ahora me tienes sensación ¡Papá! Nada más que quieres que haga Te estoy riendo Que la haces la paga Te estoy sufriendo No lo siento nada Te estoy riendo Que ni las putas panas, bebé Deja, ¿qué quieres que haga? Que la haces riendo Y no te la apagas Te estoy sufriendo y yo no siento nada Te estoy riendo ¡Papá, bebé! ¡Papá, bebé! ¡Papá, bebé! La tuya es un papel No mientas más Ni cuentes nada al revés Que yo esta historia la hacer reje Que me limpo y te borré Que me queda algo de Que mi historia está bien cortada La tuya es un papel No mientas más Ni cuentes nada al revés Que yo esta historia la hacer reje Que me limpo y te borré Que me queda algo de Tienes razón en nuestro tabón Ahora tengo otra y me lo haces mejor Tú fuiste al malo, haces talón De nada sirve tu perdón Ya no quiero saber más de ti Solo quiero una vida Sin tener tu vestigia Esta historia termina en despedida Dale, cuesta tu versión Te quito la careta con esta canción Dale, cuesta tu versión Dice que soy mala y tú eres peor Dale, cuesta tu versión Te quito la careta con esta canción Dale, cuesta tu versión Dale, cuesta tu versión Mi historia está bien cortada La tuya es un papel No mientas más Ni cuentes nada al revés Que yo esta historia la hacer reje Dame el libro y te borré Que me queda algo de Que mi historia está bien cortada La tuya es un papel No mientas más Ni cuentes nada al revés Que yo esta historia la hacer reje Dame el libro y te borré Que me queda algo de Que me va muy bien cortada Déjame contarte Lo que yo te quiero Quiero navegarte Y buscar el cielo junto a ti Déjame besarte Y en la plazoreta Esta noche prima Besos piruletas para aquí No sé cómo lo ven las niñas De la plazoleta Le rapa en bicicleta Mi bombo ya lo peta El maquina se dé Camarón en la carpeta Pionero sin decirlo Pero ardiendo en mi libreta Tengo fuego en el pecho Tengo más sin receta Yo sé muy bien quién soy Yo no soy tu marioneta Otórga a mí la palma Yo subo la camiseta Si quieres toma la receta Es el dominao Vuela mi pasión Tu marionetas son Mi visión Vuela mi sentir Suelto conmigo Que tu papá es para mí Déjame explicarte Cómo te caeré Si tú lloras en mi lado Yo soy un pañuelo para ti Gírame despacio Con tu suavecita Esta noche prima Besos piruletas para mí El cielo roja Vuela mi pasión Tu marionetas son Mi prisión Vuela mi sentir Sueño conmigo Y tu cuerpo es para mí El cielo roja Era mi pasión Tu marionetas son Mi prisión Vuela mi sentir Sueño conmigo Tu marionetas son Tu marionetas son No tocame la palma Yo subo la camiseta Si quieres toma la receta El cielo roja Vuela mi pasión Y la vida es para mí Tu marionetas son Vuela mi sentir Como la vida Y a ti te pise Donate mi cicatrices Mi corazón Deja de lado Y a cada vez se dice Que el amor es complicado Pero desde que te vi Te juro Mi vida ha cambiado Échame una mano Primo Que viene mi novio a verme Estoy tan nervioso Que ya no sé Ni qué ponerme Échame una mano Primo Que viene mi novio a verme Estoy tan nervioso Que ya no sé Ni qué ponerme Cuando ella se va Qué pena Prendo la juca Está buena El alcohol corre por mi vena Mira cabrón Ya se fue mi nena Cuando ella se va Qué pena Prendo la juca Está buena El alcohol corre por mi vena Mira cabrón Ya se fue mi nena Una casita de amor Que tarde recibí En la que dice Que mi novia Esta noche va a venir Y a cada vez se dice Que el amor es complicado Pero desde que te vi Te juro Mi vida ha cambiado Agua Échame una mano Primo Que viene mi novio a verme Estoy tan nervioso Que ya no sé Ni qué ponerme Échame una mano Primo Que viene mi novio a verme Estoy tan nervioso Que ya no sé Ni qué ponerme Cuando ella se va Qué pena Prendo la juca Está buena El alcohol Corre por mi vena Mira cabrón Ya se fue mi nena Cuando ella se va Qué pena Prendo la juca Está buena La alcohol Corre por mi vena Mira cabrón Ya se fue mi nena Muchos envidiosos Lejos de que estemos bien Los vecinos Locos con los golpes En la pared Que tú eres mi cara Y yo patito no es Y si nos vemos Nos comemos Es la cosa del querer Y si quieres mambo Yo se lo voy a dar Pa' que a mi morena No le falte de nada Y el cabello se dice Que el amor es complicado Pero desde que te viste Juro mi vida ha cambiado Échame una mano Primo Que viene mi novio a verme Estoy tan nervioso Que ya no sé ni qué ponerme Échame una mano Primo Que viene mi novio a verme Estoy tan nervioso Que ya no sé ni qué ponerme Una cartita de amor Hay que estar de recibir En la que dice que mi novia Esta noche va a venir Y en la vida se cierre Y si no le hay No me vale Con mis buenas intenciones No me vale Con mis buenas acciones A ella no le vale Con que le escriba canciones Ingobernable El amor no es amore No me vale Ni una escalera Para poder alcanzarte Ni una pistola Para poder gobernarte Ni una escalera Para poder alcanzarte Ni una pistola Para poder gobernarte No le vale compartirme el pecho Y gritarte quiero Cada vez que pasa Eso es Que sé que tú no tienes precio Reina dentro y fuera de casa Y en mi corazón Que está muerto Miedo por tus amenazas Que te vas a ir No me vale Con mis buenas intenciones No me vale Con mis buenas acciones A ella no le vale Con que le escriba canciones No me vale Ingobernable El amor no es mis amores Que no me quieras querer Que no me quieras querer Que no me quieras querer Y tú no has querido hacer caso, no has hecho ni caso De todas las señales que he ido dejando y que eran para ti Porque te quiero, ¿cómo te lo tengo que decir? Se ha enterado todo el mundo que me tiene loco, esto no es pibir ¡Quédó, quédó! Ni una escalera para poder alcanzarte Ni una pistola para poder gobernarte Ni una escalera para poder alcanzarte Ni una pistola para poder gobernarte Mezclando y incesión Si te dejes de querer, ¿por qué no valorabas? Todo lo que tenías, todo lo que te daba Siempre te creíste un cabrón Estaba jugada con mi corazón Pero el tiempo me dio la razón Y ahora me debocas pidiendo perdón No me importa que puedas hablar Te dejes de querer, ya no te quiero verte No me dejes de querer No me dejes de querer Que si te dejes de querer Fue porque no valorabas Todo lo que tenías, todo lo que te daba Te dejes de querer, ya no te quiero verte Quédate llenar a la llena Y el cariño se fue por tu forma de ser Tú estás creído que por ser yo bueno Puedes ir pisando por donde friego Crees que eres el sitio donde estoy cayendo Pero con la misma que has venido te puedes ir viendo Porque te advierto que me he cansado Que hasta los tontos tenemos dos pies Y esta vez voy a aceptar aunque sea de rebote Porque te he perdonado Pero hasta los tontos tenemos dos pies Y esta vez voy a aceptar aunque sea de rebote Tú te has creído que por ser yo bueno Te puedes ir pisando por donde hay frío Crees que eres el sitio donde estoy cayendo Pero con la misma que has venido te puedes ir viendo Porque te advierto que me he cansado Que hasta los tontos tenemos dos pies Y esta vez voy a aceptar aunque sea de rebote Porque te he perdonado Pero hasta los tontos tenemos dos pies Y esta vez voy a aceptar aunque sea de rebote No te escucho Hablas mucho A ver si te callas ya Cuando quieras baja a verme Ya verás la que te espera Con culebras y serpientes Voy a meterte en la nevera Cuando quieras baja a verme Ya verás la que te espera Con culebras y serpientes Voy a meterte en la nevera Díselo Tú te has creído Que por ser yo bueno Puedes ir pisando Por donde el frío Crees que eres el sitio Donde estoy cayendo Pero con la misma que has venido No te puedes ir yendo, tú que estás creído, que puedo ser yo bueno, puedes ir pisando por donde sigo, es que eres el sitio, donde estoy cayendo, pero con la misma que has venido, mira, vámonos. No te dejé de querer, no me valoraste y me hiciste llorar, recorriste en mi piel, la paseo el tiempo y me quieres callar, tú quisiste contar lo que un día vivimos dejándome más, y no quieres escuchar mi respuesta porque te quitaba el disfragar. No te dejé llamar porque ya te voy ito, con mi vida tú eres pasado, tú me echaste el hombre y si lo pega, te demilame. No te dejé llamar porque ya te voy with ito, con mi vida tú eres pasado, tú me echaste el hombre y si lo pega, te demilame. Tu falsas mentiras se las llevo el viento Quédate con tu cuento Ni tiene arte ni eres flamenco Su cena que se lleva por dentro Tu falsas mentiras se las llevo el viento Quédate con tu cuento Ni tiene arte ni eres flamenco Su cena que se lleva por dentro Demasiado pa' ti No necesito juguete para presumir Ni tu muñeca me seco la jibeta Que no hay rubia pa' ti Deja de llamar porque ya te he botado Yo vivo mi vida, tú eres pasado Como de Chanel y un vestido pegado Deja de llamar porque ya te he botado Yo vivo mi vida, tú eres pasado Como de Chanel y un vestido pegado Deja de mi la jibeta No me hables de amor No me hables de que no me quieres perder Porque yo estoy bebiendo huevo Celebrando no volverte a ver Si tú estás pegado, yo me voy a pegar Si ya no soy tuyo, me ha dejen mal Ahora sí voy a tapar lo mío Lo nuestro llego a su final Deja de llamar porque ya te he botado Deja de llamar porque ya te he botado Yo vivo mi vida, tú eres pasado Como de Chanel y un vestido pegado Deja de mi la jibeta Tu falsa mentira se la llevo el viento Quédate con tu cuento Ni tienes arte ni eres flamenco Se se lleva por dentro Tu falsa mentira se la llevo el viento Quédate con tu cuento Ni tienes arte ni eres flamenco Se se lleva por dentro Lorena Santo Irrita que ya te heCHo Un conchocano Localiza aquel perro Fiji, a incesión Fiji, a incesión Fiji, a incesión Fiji, a incesión ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.